Música Definitivamente creemos que la UNAM debería de continuar con este proyecto así como otros porque ayuda a que los jóvenes, adolescentes puedan ver la importancia de tener un estudio superior en esta oportunidad universitaria que les va a permitir cambiar definitivamente sus vidas y ser futuros ciudadanos que van a aportar al desarrollo del país. Los estudiantes están vivenciando, están experimentando, están algunos quizás por primera vez trabajando con estas herramientas y que están viendo la importancia y la utilidad que es manejar estas herramientas tecnológicas, las TIC. Hoy por hoy sabemos que nosotros hemos tenido una educación a distancia virtualmente y la tecnología, el uso del celular, de las redes sociales han ayudado a que nosotros vayamos a ir construyendo los aprendizajes con ellos, difícil pero se ha hecho posible. Música 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 Música